No sé qué pasa, pero a mi Discord De repente Está fallando mucho También está fallando a Demon Y a Angus ahorita de cero Creo que está fallando Discord A ver, ya reinicié Y creo que ya funciona otra vez bien Todo Ya estoy grabando, así que no hablen de cosas Perderse Lo que sí creo Que no calza de la imagen Es que cuando dices Que saltas y te cuelgas como de su cuerno Y te paras en su hombro Creo que la proporción No da De la imagen del Minotaur Tiene que ser más grande el Minotaur Y más chico el conejo O más chico el conejo No sé ahí cuáles son las dimensiones De cada uno Me cuesta imaginar esa situación Cuando dice salto en su hombro En teoría En teoría Thunder Es un poquito como un enano Un mediano Lo que pasa es que es como Lo que pasa es que es flaquito Y conejo Y ligero Como la liebre de Alicia En el País de las Maravillas Y el Minotauro Como si es un poquito más grande Pues le Lo carga un poco Tampoco es un loro Simplemente es un poco Si entiendo esa imagen Pero me refiero Viendo esta imagen Me cuesta hacer funcionar Esa dinámica Ah bueno Pero fue un experimento No es el Estoy bromeando Estoy bromeando En realidad es fácil Es fácil cambiar las alturas Porque el conejo La base es un cuerpo de adulto Un hombre adulto Así que se cambia a niño O bebé Y así Y va Le cambio de edad Y ya Con alta también Lo abrazaba Pero le da un poco Como al pecho Al ombligo Entiendo Dale Empezar a jugar Con los Tama Bueno Pues ya pasaron Los 15 minutos Ok Como les decía Este Esta selección Va a ser un poquito más corta Porque tengo cosas Que hacer de la universidad Así que Espero que me No se molesten No, no, no No te preocupes Voy a guardar El muñeco vudú No lo voy a usar Voy a usar Una tocación No hay problema No me voy a molestar Porque ya estoy molestado Muy bien Antes que nada Ya todos están en la página De la casa abandonada Sí Yo estoy en el pueblo De los inicios La veo toda negra La de la casa abandonada ¿Es normal? Sí Retira Retírate 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 Sigo viendo todo negro Sí Lo veo sombras Ante mí Sí le doy Todo sumado Y nada Que termina Yo también Solo veo todo negro Ya apareció Ya apareció Uy Tienes que darle muchísimo tiempo Ok Ok Este Déjame meter aquí Al Al Token ¿Listo? Muy bien Antes que nada Torum Digo Thunder Perdón Este Tírame un De cuatro Caída De pluma No 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 Activo caída De pluma Carga No 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 Cuatro Ok Trae tu nuevo personaje Te tiene un arroz El pozo Para conmemorar Y unas palabras Conmemorarte Del pobre Fajero Muy bien Tenía rodeado Roleado Una Una máquina Y todo De todas maneras Caíste bien O sea Tú estás viendo Todo negro Ah Ok No sé Qué tanta visión En la oscuridad Tenga Pero Está todo negro ¿No? Eso es lo que Ves tú Porque caíste Ahora Alton ¿Quieres decirle A tus compañeros Lo que Descubriste? Sí Ahorita Ahorita ya Quien se cayó Pues ya Llegó al suelo O en qué Nos quedamos Porque yo Le aventé una cuerda Pero no sé Eso Eso es antes Porque Ya le aventaste La cuerda Aventó una cuerda Y además Hicieron cosas Más Eso no Eso no Lo Recuerdo Que se cayó Al hoyo Y dejamos La sesión Sí Esas fueron Sus tiradas Secretas Ah Ok Perfecto Bueno Yo había infundido Luz En un objeto Ese objeto Esta oscuridad ¿Se come su luz? ¿O me alcanzaba a dar Un poquito de Un poquito de visión? Una pregunta El objeto Cuando se rompe Se deja El troncillo ¿Verdad? Si se rompe Si se rompe Pues toca Encantar a otro Se rompió No te preocupes Ahorita va a haber luz Ok Lo digo Para usar Mis magias Artífico Muy bien Ok Pues entonces Yo voy a gritar Thunder ¿Estás bien? ¿Sigues vivo? ¿Ves la cuerda? ¿Ves algo? No Como que tanteo Un poco En la oscuridad A ver si logro Sentir la cuerda Una pared Te aventé una cuerda ¿La sientes? Y la cuerda Clásico Yo tengo Creo que por conejo Ventajas en Pruebas de percepción Entonces voy a intentar Como oler A ver a qué huele A qué le huele El hueco A esta anciana Va Tira Ah no Tengo competencia Nomás En percepción Listo Entonces sería 20 más 2 Sentidos del conejo ¿Por qué? Te hueles a ti mismo Debes haber tomado un baño Nunca Muy bien ¿Alguien más quiere hacer sus tiradas? ¿Alguien más quiere hacer otra cosa? Antes de pasar Yo sí Quiero Con mucho cuidado Viendo como Donde piso Como Y quizás No sé si quizás Hay una viga arriba Algo Donde pueda Como sujetarme Y como Quiero Asomarme Al agujero Y como Gritarle a Thunder Así como Thunder ¿Puedes verme? Pero Así como Más o menos ¿Ves cuánta distancia es? No sé si tengo que Bueno Creo que lo primero Es ver que Hay A mi alrededor Quiero ver si es que hay vigas En la casa O O si quizás Hay algún pilar Que se vea como firme De la casa Cerca del hoyo Como Donde me pueda firmar Y mirar Hacia abajo Ok Yo cuando veo Que están haciendo eso Yo Les quiero decir A los que están acá arriba Les digo Oigan Me quiero acercar Como para acá Y les digo Oigan Acá hay un Acá hay un agujero Tal vez Tal vez tenga alguna escalera O algo que vaya hacia abajo Lo intenté abrir Pero Se me rompió mi espada Y Volteo a ver a Torum Y le digo Tal vez Alguien más fuerte Puede abrirlo ¿Vos sabés? ¿Por qué abrí una puerta Con una espada? No sé Estaba desesperado ¿Por qué? Parece que Tengo que hacer alguna tirada Y le pregunto Alto ¿Tiene alguna cerradura? Luego Está como bloqueada Se ve que sí Se puede abrir Porque se movía un poco Pero Cuando la intenté abrir Pues no O sea Se rompió Busco mecanismos Preferible Tengo mecanismos Que pueda abrirla Agnos Si estás diciendo algo No te escuchamos ¿Se me escucha? Hola, hola Sí, yo lo escuché Yo lo escuché Dijo que Debería haber algún mecanismo Para abrirla Que debería buscar algún mecanismo Para abrir la puerta Sí O sea Voy a la habitación Estás como lejos del micrófono Pero súbale Yo estoy ahí En la casa abandonada ¿O dónde estoy yo? Estás afuera Ah, ok ¿Otra vez? Yo te escucho bien Por lo menos Agnos Dale Espera Yo también Mira, lo que yo hago Es Me acerco a esta parte Y Ahí Y reviso si hay Algún tipo de mecanismo Una palanquita Súper divertida O algo por la que Ok Tírame Sí ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? Percepción o investigación ¿Tú, Pepe? Para lo que yo solicité No es lo tirada entonces Pero para ver si hay algo firme Para que me vea ¿Tú, Pepe? A ver si Thunder me ve Ah, sí Perdón Se me confundí Es que se trabó bastante Y ya no te entendí Este ¿Quieres investigar A ver si Thunder te ve? Debes tirar Estradas de destreza Para pisar Donde se ve más firme Quince No ves nada Que pueda ser Solamente la trampilla Shadow Había olvidado Perdón Abrir Mi ficha De personaje Lo estoy abriendo Yo Mientras ellos Hacen todo eso Yo con mis manitas Intento como Intentar ubicarme En el espacio Bien A ver si encuentro Una pared o algo Ok Ahí está Ya Destreza Pregunta Pregunta Shadow ¿Te ves? Sí Sí ¿Qué pasa? Ah, no Thunder ¿Te ves? A ver ¿Te toquen? No me veo Ok No veo donde Supongo que estoy A ver ¿Tengo que moverme De algún otro lado? No No Solamente es para checar Si se ve o no Como ahorita no se ve Entonces lo voy a dejar así Ok Pero no sé dónde estoy Supongo que estoy En la sombra En el reino de las sombras Trevor Cuando estás Tratando de caminar así Empiezas a escuchar Que las tablas Empiezan a crujir Tienes que tener Una tirada de salvación De destreza Si no Quieres Caerte también Con Thunder Ese es Salvación de destreza Son estos De acá ¿No? Sí Entonces Hola Ah Bien Bien Logres Recuperarte Tantito Y te vas Otra vez Como donde está Toro Hacia acá Ya estás De aquí Y ahora me vine Para acá Y le digo A Toro Así como Oye Oye Tú que eres más grande No te acerques Las tablas Están muy peligrosas Es muy pedriloso Magnus El joven ¿Van a hacer algo? Sí Sí Pues yo Quiero entrar Expectar Mientras tanto Porque pues No sé Ni qué pic Está pasando Así como De ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ok Entra Está abierta Puedes entrar Y tirarme Yo le digo Silencio Que entramos Ilegalmente Ah Ok Entramos ilegalmente En una casa abandonada Hace años Sí Pero No sabemos Si puede No sabemos Qué cosas Hay abajo Tal vez Estén preparando Hay un sacrificio Un conejo al horno En la parte de abajo Del hoyo Ay Con el hambre creyendo Magnus ¿Despechaste? Sí No Escuché Que tiraba algo Pero no Escuché ¿Qué? Arcanas Es de Arca Arcana Ah Pero en el Allá ¿Verdad? Ahí voy Ahí voy Lo tiré En el 10 millón Perdón Estoy con más hambre Por comer conejo Que preocupado Por las magias Perúricas Que hay en la zona Ok En una palabra Fácil Tira 15 15 Master Bien Cuando entras a la casa Llega una imagen a tu Cabeza Que es esta La que le mandé ¿Me duele algo O solo me llega la imagen? Me llega la imagen Por Por Puedo O sea Por mi historia ¿Puedo conocer qué es? O Es algo random Así que me asusta Como es Como es Como es Como es Como es Sabes que es un hechizo Pero no sabes Cuál es el hechizo No No Soy libre de comentarle A mis compañeros ¿Verdad? Sí Ok Este Esa imagen La recibo Cuando doy el primer Paso a la casa O sea Entro piso Grito Y me dicen Y veo esa imagen Ajá Ok Cuando pasa eso Yo Chicos Una Algo raro Está pasando aquí Se me vino A la mente Es como una Calaca Con cuernos De chivo ¿Por qué Estamos acá? Me recuerda Alguien ¿No será Una trampa? ¿Acaso será Algo Malo? Yo diría que es algo divertido No lo sé Pero Alguien quiere Abrir acá No tengo De TechMagic Con la descripción Que leo Reconozco algo De los cuentos Que leí En la biblioteca Si recuerdo Esa figura O algo Alguna otra cosa Que se relacione Con este tipo De magia De cada laca Con cuernos de chivo Puedes hablar De recordar Con historia Ok 12 No recuerda De todas las historias Que te contó El bibliotecario No relacionas Esa imagen A las historias Muy bien Pues Dejamos Vendido a Alton Porque Él está Acabando de decir Que abran esa trampilla Nadie va a poder Nadie lo da Le ayuda Yo Me agacho ahí Con la trampilla Estoy tratando de mover Le digo Alguien Ayuda Está muy dura A mí Miren Yo no estoy Algo adentro ¿Qué pedo? Alguien se le metió Alguien le dio La pálida No Está aquí Probando el Void Lo posee yo El pálido Escuchas como lejos Eso sí Yo le digo Alton Ya vamos Dame un minuto Y le digo Magnus Escúchame Lo que ocurrió fue Y esto supuestamente Lo digo Muy rápido Pero en voz silenciosa Pero es para que Magnus Sepa lo que Lo que ha pasado En el último tiempo Y dice Más o menos así Ok Antes de que lo tires Tira mi interpretación Ah Ah va Interpretación A ver Interpretación Ah Lo encuentro Interpretación Oh No me parece Investigación Performance ¿No es cierto? Performance Ok Lo dices Pero demasiado rápido No Tengo que hacerlo Como chileno Y decirlo como chileno Soy chileno Por eso Super cool Yeah Bueno Luego de salir de la biblioteca Fuimos al almacén Para ver Qué es lo que había ocurrido Y qué es lo que se habían robado Ahí nos dijeron Todo lo que se habían robado Y que eran muchas armas También se habían robado Repelente para insectos Lo cual nos pareció muy extraño No nos dejaron entrar Porque iba a venir un investigador Luego de eso Nos fuimos a la Taberna De la La pestaña de dragón Para poder buscar A Shadow Donde lo encontramos Y Shadow nos comentó Sobre unas teorías Conspiranoicas Que probablemente Estábamos aquí Por cosas del destino O por algún truco Luego de eso Decidí Llegaron Thunder Y Toru Y No recuerdo quién más Y luego finalmente Decidimos Venir a esta casa Porque Nos pareció muy extraño Que la persona Que le había basado La llave Para que la cuidáramos Se parecía mucho A uno de los Guardias Y bueno Ahora Thunder Se cayó al hoyo Y estamos aquí Tratando de rescatarlo Yo me le quedo viendo Desde el otro lado Y hago una cara Así como de ¿Hicimos tanto? No sé si alguien Quiere intervenir De lo que está Me quedo viendo Igual Con una cara De incrédulo Y digo Sí 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 Bueno Luego de mi Excelente explicación Con mucho cuidado Y sigilo Me acerco Dónde está Dónde está Alton Para ayudar A abrir La puertilla Como gracias muchachos No vaya a ser esto Una trampa letal Y sigo buscando El acuerdo Yo le grito No te preocupes Si llegaras a morir Tu cuerpo será bien Aprovechado En darnos más fuerza Para continuar ¿Puedo tirar sigilo Para acercarme A Alton? Puedes Pero Ves que Después de todo Lo que gritaste Y así No ha aparecido A nadie Así que O sea Bueno Es que Digo O sea Me refiero con cuidado Por el tema De las tablas Más que Con sigilo Perdón Ah Entonces sería Con destreza Ya Sí Puedes tirar destreza Destreza ¿Cuál es El inglés? Que hasta ahora He tirado el modificador Que me aparece arriba Pero no Dex 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 Ah El mismo que me aparece arriba O sea Me dice Fuerza más uno Destreza más dos Con ese más dos ¿Verdad? Sí Ya Gracias Veinte Das una voltereta Un giro Tremendo Casi 180 grados Y terminas por acá Así como A la mierda Es el lagarto volado Es el lagarto volado Ahí no se confunden Ahorita Como todo el mundo está Lo quitamos Le pregunto alto Le digo Oye La cuerda La tienes sujetada ¿Tú la amarraste A algún mueble O algún lugar? ¿O solamente tiraste La cuerda hacia abajo Sin afirmar El otro extremo? Pues primero Fui a abrir la No Fui a abrir la ventana Le señalo Como este lado de acá Le digo Fui a abrir la ventana Y la cuerda Está amarrada A esa ventana A una de las De las Pues sí De las ventanas De madera Ahí la dejé amarrada Igual dejé abierta La ventana Entonces desde ahí Hasta el hoyo Está la cuerda Y cae hasta abajo No sé Solo la aventé Y traté de buscar Alguna otra cosa Encontré este Cuadro que se ve diferente Se lo muestro Le hago así como la seña Con las manos Hacia abajo Y le digo Este cuadro en el piso Que se ve diferente De todos los demás Intenté abrirlo Se mueve un poco Pero Pues no tenía Suficiente fuerza Para abrirlo Intenté hacer una palanca Con mi espada Y Me agacho al suelo Y levanto mi pedazo De espada rota Y le digo Y pues No fue muy buena idea Miro a Chado Y le pregunto ¿Puedes detectarse Que está cerrado Con algún tipo de magia O si tiene alguna trampa? Pues No lo revisé Como tal No Le pregunto a Chado Que eres como el mago Disculpame Estuve estallado Me acerco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En cuadro? Uy qué bonito Sí Lo toco Lo pokeo Así Para ver si siento algo Y hago una tira de arcano O de investigación Lo que sea Más propicio ¿Qué tengo que hacer? Don Pepe Está muteado Por si acaso No, no, sí Yo sí lo escucho Ah Pepe, ¿no? Don Pepe Sí Pepe está muteado No sé si le estaba Respondiendo a Chado No, no, no Estaba Estaba hablando Disculpa Estaba Diciendo que Si quieres Investigar la trampilla Debes tirar O arcanas Si quieres saber Si tiene magia O algo así O Investigación para ver Si Hay un mecanismo Primero Arcana No sé Cosa que mete la mano En medio de un conjuro No tiene ningún magia Y ahora El otro Investigación No he contado Muy bien ¿No ves que haya magia? No Si, no ves que no hay nada de magia No lo sientes, mejor dicho Pero A la hora de pasar O sea, de pisar Pisaste la trampilla Sientes como que se Como que se baja Así como Zoom ¿Qué se baja? La trampilla Esta trampilla Se baja así como Como que le falta más peso Logro comprender A ver O sea que si La presión o más Se abre No sabes ¿Quién es el Que está acá? Sí, este Este Yo Alton Sí ¿Por qué no te paras ahí? Seguramente Se abra Bueno Quiero Déjame ver Me voy a poner a buscar En mi mochila Y traigo Este Ahí estoy yo Abriendo mi mochila Y buscando cosas En lo que tú haces eso Yo les digo No, a ver Esperen Me quiero acercar Con ellos Pero ¿Por qué ¿Por qué evitaban el hoyo? O sea, les hago como señas De ese hoyo ¿Qué? ¿Y no falta uno? Pero si te expliqué Todo de manera Excelente Te comenté Que Fander Se cayó Se cayó Tander Y camina con cuidado Que las tablas están Ok No pisa Cuidado con pisar los insectos No Cuidado con pisar los insectos O matar cualquier cosa Que te va a caer una maldición Encima Que te va a matar Eso también es una cuestión Grito ¡Tander! Yo vuelto y digo ¡Tander! ¡Sálvame! ¿El hoyo está abierto? O está O sea ¿Cómo es el hoyo? Porque se escucharon del hoyo Pero Es un hoyo Es un hoyo Es un hoyo ¿Ves el círculo en el mapa? Sí, sí, sí Sí, sí O sea, ok, ok, ok Listo, listo, listo Un minuto de silencio Por nuestro compañero caído Por favor Respeta por el cuarto Voy a empezar a hacer cosas ¿Puedo saltar? ¿Saltar? ¿Me alcanza a salir A salir de aquí? ¿O no? Te pongo Invoco Y te digo ¡Tander! Trata de colgarte O de ayudarte Y ustedes ven que Hago un ¡Manitas! Y de De mi mano Obviamente invoco Mano de mago O Mech Y la pongo ahí Como Lo más que pueda Master Para que Thunder se pueda Como colgar de ahí Y seguir escalando Hacia arriba Si es que Se puede Porque no escuché Los metrajes Pero Quiero intentar hacer eso A ver si lo logro No yo Sino con la mano de mago Él se pueda como O sea como Ayudarle en algún sentido Yo veo que Agnus Anda haciendo todo eso Y le digo Agnus Ahí hay una cuerda Intenta que agarre la cuerda Pero yo soy Pero yo soy Pero yo soy Magnus Con M Magnus Perdón Magnus Magnus Ok Agarro la cuerda O sea ¿Dónde está la cuerda? Porque es lo que no escuché Yo escuché La cuerda viene como Desde por aquí Amarrada una Ventana Hasta acá Y cae Hacia el hoyo Con la mano del mago Trato de De empujarte la cuerda Más O de que la trates De alcanzar Thunder O que Igualmente Trates de alcanzar La mano de mago Salto Intentar agarrarlo Ok Thunder Como sacaste Uno en Percepción Lo vas a hacer Con desventaja Ese salto ¿Va? Uf Ok Tirada de destreza Cuidado Con los insectos ¿Qué insectos? Yo no veo nada Uh Veinte Y Catorce Ok ¿Ves la cuerda? Bien Pero Estás medio desorientado Y no calculas bien Los saltos Para alcanzarla Sin embargo Sin embargo Es muy mala Y de acertar No Pues soy un conejo La ayuda La ayuda De la De la mano Mágica No No sirvió de nada ¿Sabes lo que hago? O sea es que está la mano Y está la cuerda Hago un disco de tensor Abajo del conejo Para elevarlo Como si fuera un ascensor Ok Disculpa ¿Ya viene la parte de abajo? No Yo no puedo ver nada Por eso Cuando decían de abajo Yo dije ¿Estaría yo perdido? O sea Cuando aprieto Cuando aprieto La ficha de thunder Veo que está como Más abajo del mapa Pero no puedo ver Que hay ahí Por ejemplo A mí no me deja entrar La casa abandona No No deja entrar La casa abandona Ahora sí No pero no No veo No veo NetDip Ok Voy a hacer Una pequeña pausa ¿Está muy rico? ¿Está muy rico? ¿Está muy rico? Muy rico ¿Por qué No Se ve esto? Ok Que había encontrado Alguna hierba Que tenía ajo No quería Puestar ajo directamente Perdón Ok No era buena Y te va a saltar ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Me morí? No Pero ahorita vas a ver ¿Por qué? ¿Salió un terrasque? ¿Crees tu otra hoja De personaje? Eh, máster ¿Vale la pena Tirarle un disco Flotante de Tenzer Para sacarlo de allá adentro? Creo que esperemos A ver ¿Por qué onda? Porque capaz Está aquí el Kraken En el medio de la montaña Después de un valle En un bosque En un bosque ¿Puedo ver? En esta economía ¿En esta economía? ¿En esta época del año? Don Pepe dijo que estaba tratando De arreglar el mapa Don Pepe Se mostraron las otras habitaciones Por si acaso Pero no se ve nada más Por ahora ¿La parte de abajo no la ven? No No Donde veo que está Thunder No, no aparece nada Solo titila el mapa Bueno, no se ve nada Demon no se le escucha nada Pobrecito ¿Yo? ¿A mí? Ahí decías vos Demon Si no se escucha nada Sí, sí Se fue todo el mapa Ahí por fin Se fue Regresó Es un disco ¿Alguien me puede pasar cómo se ve? Eh, sí A ver, te mando captura ¿Dónde están? Yo no veo Eso es solo para los que se cayeron, ¿verdad? Sí Ah, entonces solo para Thunder Se ve solo la casa Yo veo las habitaciones Y Thunder está como Eh, abajo del mapa Ah, sí Ahí abajo ¿Ya alcanzaron a ver? ¿O todavía no? No, no, no Lo que pasa es que cuando presto la lista de los tokens Eh, sobre Thunder Ahí como que me aparece el cuadrado Y ahí sé dónde está Pero no No lo veo Creo que ese año debería aparecer Y pasaron 80 años Bueno, pero ¿Se salva o no se salva? ¿Quién pone la música? ¿Los tirados con esto? ¿Está vivo o no? Es que necesitamos la imagen Para que Thunder pueda saber por qué Algo pasó Y ahora solo se ve el pasto Ahí sí ¿Se veía todo o no se ve nada? No, no Ahora se ve todo Se ve tal cual como te lo mandaron Así como Como está en la imagen Así se ve igualito Sí No ha cambiado nada Sigue nomás En el chat ¿No? El link a la historia Bueno, animada Entre comillas De De la venta Pero Muy bien Voy a tener un tiempo Allá abajo está el pobre Thunder Me gusta la canción En ese cuadradito La codicio Unos cinco minutos Mientras lo repuesto Toco una canción vaquera Mientras tanto Es que estoy solito Lo músico se pega Ok, máster Acá tengo la historia De ¿Conoces a FZSST? Un youtuber Furro Que es un conejo Con cuernito Blanchito Bueno Es un youtuber furro Mexicano Bastante famoso Dentro del fan Tendrían que ser esos asquerosos Acá sale un video Escachándolo Como estafado a la gente Tiene que ser desfando Alguien tiene las normas Para los combates en barcos En D&D Quinta Mira, yo tengo A ver Yo estoy en un grupo Dentro de De Telegram Se dedican solamente A pasar manuales De juegos de juego Agrégame, agrégame Por favor Ahí lo paso por Por acá Para que se suje Voy a ir Preguntas cualquier cosa Y te dicen Toma Dos Pepe Por si te ayudas Voy a compartir Mi pantalla Para que Vaya fiendo Cómo se ve Va Está bien Gracias Ah, también sirve Para jugar Para hacer Música Preguntas cualquier cosa No han dado Ok Por alguna mágica razón No encuentro Como me crezco La muerte Que me has hecho Acá está Fíjate si con No paso por el dispar El link A ver si funciona Híjole es que no tengo telegram Porque a ver El lugar que Manuel Errol Excepto ahí no me encuentro Y el grupo no es nuevito Está hace más de 4 años Creo que no Porque dice El mensaje es de un grupo privado Este link solo funciona para los miembros Ok Entonces voy a mandar un mensaje Voy a seguir buscando Y si no mando un mensaje A ver como Lo abre ahí Es un chingo de porno furro No A ver Es el link no era Si querés un sitio De chingo porno furro Tengo Y eso tengo acceso Porque soy el dueño Del sitio Pero si querés Manuel Errol Ahí ya no soy Así que No Yo quiero Manual de Batalla de barcos Primero los barcos Luego la puta Apenas me responde Si no me responden ahora Se los mando a A Pepe Sí, sí Va Gracias De nada Voy a seguir buscando Chibi Chipi Chapa 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 Dube Dube ¿Só dónde era abajo? Chipi Chapa Chapa Dube Se dice Chibi Chibi Chapa Chapa Dube Dube Daba Daba Mágico Mágico Bueno, el nazi del chipichapa La rega de la academia del chipichapa Es más, tengo esa cancha Le hice videoclip con imágenes viejas Imágenes falladas y buenas de los De los videos que hago A ver, me silencio en momentos que mi amigo Me mandó un podcast por WhatsApp Dos minutos se aventó Miserable ¿Se ve? No, o sea, se ve como Ahora ya no se ve nada Se ve como un recuadro Lo podemos hacer así, narrativo Como que te atrolla la mente Es que es un momento de acción O sea, pues que se lo Yo iba a comenzar el combate O en la La casita de arriba Para Estoy buscando Pero no, no se ve nada Yo sé que los puede sacar Pero Sí, pero TPCP, Chapa Chapa, Chapa, Dubi Dubi Sí, pero TPCP, Chapa Chapa Chapa, Dubí Dubi, Dubi 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 Dubiologist. Tengo un set de juego, ¿de dónde lo saqué? ¿Será por el trasfondo? Claro, soy criminal, soy un sicario. Chipi, chipi, chapa, chapa. Lo vi, lo vi, chapa, chapa. ¿Qué pasa con esa canción? ¿No me la hubieran bajado? ¿Qué pasa con esa canción? Si me hubieran bajado una canción, acá figuraría que está bajado. Así que vamos a contenido. Está acá, está acá la saga, está el Diffusion Madness. ¿Qué le sale en comercial? Mmm, no, no, taca, 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 no, ¿qué más? Sigue sin verse, don Pepe, por sacarse. Sí, estoy arreglándolo. Lo siento, disculpen. Ah, está bien. Está bien. Por alguna más que misteriosa razón, no está la canción. Chipi, chipi, chapa, chapa. Es muy raro. ¿Qué? ¿Dónde está la canción? Mira, yo te pasé una canción por... Una de las que más me gusta, de las que hice, esa yo, me gustan todas, pero esa es una de las que más me gusta. Y después te busco de chipi, chipi, chapa, chapa. Aquí sí son. ¿Ustedes? Sí, sí. Yo puedo ver. No sé el resto. Sí, ya se ve. Muy bien, Thunder. Quizás te hiciste a uno de esos gusanitos que se ven por ahí abajo. Bueno, si no ven, pueden ver la transmisión también. Dime que no es el bicho ultra venenoso que estamos... Por ahí buscando. ¿Piensa? Gracias. A ver, es morado y tiene punticas, pero capaz es un fake news. Si quieres, ya puedes dejar de transmitir, Tony. Muchas gracias. Sí, ya. ¿Ya se arregló? Ok. Ah, sí, ya veo. O sea, estoy envenenado letalmente. Lo pisaste. Quiere decir que la maldición se activa. Ok. Ah, es una maldición, no es un veneno normal. No, la maldición que te mostré al principio, la de la calavera. Ah, ok, sí. Ese, este, sí es la maldición. Ese tienes que sobrevivir una tirada de constitución de 13. Si no, vas a recibir daño ese psicológico. A ver, déjame, me aseguro no tener, estarí defenso ante el peligro. Verga, solo para salvaciones de estrés, entonces. Salvación de constitución, ¿sí? O daño emocional. Sí, a 20. Y dos. Catorce. Muy bien. Pasaste la tirada. Pero, sentiste otra vez la presencia de la calavera. ¿Quién? Tú, sentiste otra vez la presencia de la calavera. Llegó otra vez la imagen de la calavera a tu cabeza. Ah, el calaca es este. ¿Y conocimiento de arcana me da alguna información sobre maldiciones? Pero, ¿te dije toda la información del hechizo? ¿Dónde? Codicia te lo dijo. La semana pasada. No, Codicia me dijo, cuidado con los... Esto es un nigromante. Cuidado por donde pisas. Y ya. Ah, ok. Si no, lo olvidé, pero yo le pregunté. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y él me dijo, esto es nigromancia. Cuidado por donde pisa. Y no le hice caso. You had one job. Bueno, entonces te lo vuelvo. Puedes ir a Arcanas para ver qué tanto sabes. Sí, porque creo que justamente tú me dijiste, ¿sabes? Como pasaste la... Al salvación, pero la importante la fallaste. Esa es que tengo buena arcana, pero bueno. 21, pero así. ¿Qué quieres saber? Todos los componentes. No, la maldición. ¿Qué implica y...? Ok, la maldición implica que es un hechizo llamado... Invitación de calavera. Lo cual hace que cada vez que asesines a un ser vivo dentro de este lugar confinado, tú recibes... Tú tienes que pasar un daño... Una tirada de constitución de 13, si no, recibes un 4 de daño emocional o psicológico. Si no, me la va más, más me crece. ¿Listo? ¿Qué nota? ¿Puedo ya ver el suelo o sigo como a oscuras? Pues ya ahora sí ya puedes ver el suelo. Ya más o menos así. Más o menos. ¿Listo? Igual voy a como... Me toco un poco el sombrero y con infusión mágica, le instaló como una pequeña luz así de minero. De 5 pies para por si acaso. Entonces... Miro un poco al suelo a ver si veo más de estos seres. Ok, voy a volver a tirar investigación o percepción. A ver... ¿Cómo tengo la investigación? Ah, la investigación la tengo mucho mejor. Lo que me sirve. ¿Ves? Andas fijándote así, por el suelo, pero ves como que si dos... Por acá, como que si algo se moviera. Muy rápido. Uh, yo creo que es el papá de los... El papá de los amores. Muy bien. Los de arriba, ¿qué ha sucedido con ustedes? Le digo a Alton, ¿ya encontraste algo para colocar sobre la trampilla? Le digo, pues no tengo nada, pero... Pero... Pero pues tal vez puedo... Yo quepo en la trampilla. Soy... Mediano. ¿No? Sí. ¿Sí? Este, pues le digo... Tal vez podría bajar, pero... No lo sé. No, pero no se ha abierto, ¿o no? O se abrió. A ver, quiero acercarme a la trampilla y quiero como presionarla con mi pie. ¿Se mueve? Se mueve, pero no se alcanza a... Todo, sí. Baja, pero muy poquito. Le voy a decir a Trevor, Trevor, ¿puedes agarrarme y... Puedes agarrarme un poco nada más en lo que voy a subirme a la trampilla a ver si completamente baja con mi peso? ¿Y si le tiramos un mueble encima? No, porque estoy más emocionante. Ah, bueno. Buen punto. Yo volteo a ver a Trevor y nada más me le quedo bien y digo... No, por favor. Yo te digo... Ok, pues quiero... Fue un paso conocerte. Realmente fuiste un buen compañero. ¿Me das tu oro? ¡Antes muerto! Me voy a agarrar como de las piernas de Trevor y me voy a soltar ahí. Como si me fuera a aventar, pero agarrado de sus piernas. Ok. Yo me coloco en cuatro como para tratar de afirmarme y tomo mis dos dagas y las entierro en el piso para afirmarme en caso. Ok. Cuando están haciendo esa increíble hazaña de... de compañerismo, así como de... Nunca les soltaré ya hace poco. Ve que la trampilla solamente baja como otros centímetros. ¿Me suelto completamente? ¿Y sigue sin bajar más? Sí, sigue sin bajar más. Yo le digo... ¿Puedes como moverla? Como que tenga que bajarse y desplazarse hacia adelante, atrás, derecha, izquierda. ¿Cómo se abre la trampilla? Es como de... ¿Se está fija de un lado y nada más como que... ¿Baja, huico, huico? ¿Baja y sube o baja completamente? Yo entendí bajada completa. Yo entendí que bajada completa. Por eso... No, 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 no. No, 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 no. Para tratar de desplazarla. Está... O sea, estaba a cierto nivel y ahorita está más abajo. ¿Pero se ven bisagras algo? ¿Tiene bisagras o...? Ah, ok. Le digo... No creo que funcione, pero tal vez... Tal vez con alguien más pesado y volteó a ver a Trevor. Me le quedo viendo. ¿Eso lo están gritando o lo están... O sea, ¿yo alcanzo a escuchar eso, Master? ¿Desde dónde estoy? Este... Alton, ¿lo dijiste? ¿Hablando normal o gritando o susurrando? No, estoy hablando normal. Magnus, tú solamente alcanzas que alguien más pesado. Bueno, yo le digo... A ver, déjame intentarlo. Córrate a un lado. Ok. Yo me hago a un lado. Solamente para darle más emoción. Voy... Esto de aquí es como... Una barra, ¿no? Como un mueble, ¿no? Siempre como un mostrador, ¿verdad? Sí, es una barra. Aquí hay cositas. Ya, entonces... Voy a saltar sobre la barra. Voy a saltar. Dar una voltereta y caer sobre la trampilla. Pero... Como levantando los brazos así como que tratarse de pasar. Ok. Tira mi acrobacia. Algo que tenía que agregar la voltereta. ¡Sí! 26. Haz un triple salto mortal hacia atrás para caer. Es un 10 perfecto en los Juegos Olímpicos. Yo le aplaudo. No solo eso. Con todo el peso que cae ¿Ves que la trampilla se rompe? Y caes hasta abajo. ¿Logro caer de pie con esa increíble acrobacia? Sí, alcanzas a caer de pie, pero... Debes de tirarme un D4. Un D4. Yeah. Trevor, ¿estás bien? Yo estoy aplaudiendo y ya cuando salgo de mi asombro digo... ¡Ah! Trevor, ¿estás bien? Uno. Espérame, espérame, te digo el tiro. Uf. Caíste bien. Sin embargo, te raspaste con uno de los muebles. En tus tiradas tienes lastimado un brazo. O sea que tú puedes realizar acciones en... Bueno, digámoslo de cierta manera. Bueno, o sea, por ejemplo, no puedo usar mi arco. No, puedes usar tu arco como acción normal. Sin embargo, ya si quieres utilizar una poción y todo eso, ya no. Se acuerdan como las acciones normales. Ya. Le digo, Alton, me di mi brazo, pero... fuera de eso estoy bien. ¿Puedo tirar percepción para ver qué veo? Sí, sí, sí. Ves a... De primeras ves a... 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 ¿A Franca? Sí, ves a Tondo. A Pablo. Sí. ¿Tiene percepción? No sé, porque... ¿Ves algo rojo moviéndose en la pared? Está a tu... A ver, se me puede. Sí. Pero sí, se me desconectó a dos, creo. Ahora lo veo. Ya, sí. ¡Uh! Le digo... Además de eso, hueles el mismo olor de los gusanos. Ya. Le digo, oye, Thunder, eh... Cuidado que allá en esa pared y la apunto. Eh... Anda un bicho raro, además, aquí... eh... apesta al olor de los gusanos aguja. Ah, perdón, reconozco ese gusano. Si es gusano aguja o alguna otra especie que conozca. Ah, puedes tratar de tirar eh... historia o investigación. Eh... Eh, es lo mismo. Diez. ¿En un inicio crees que es un gusano aguja? Ya. Por el olor. Ya. Me digo, cuidado que anda un gusano aguja por allá. Creo que es mejor que... eh... volvamos arriba. Yo digo... Creo que vale la pena investigar aquí. Voy a moverme con cuidado de no pisar nada hacia estas habitaciones. ¿Hacia dónde? Bueno, yo te suelo aquí por cualquier cosa. ¿Ustedes Magnus, Shadow, Alton, no van a bajar? Sí, sí, bajamos. Yo voy a gritar y le digo este... ¿Qué tan profundo? ¿Qué tan... ¿Qué tan al fondo está? Hasta el piso. Pero... Esto es escalera. Le hago este de tu mamá y que no está tan profundo. Bueno, agárrenme y me aviento. Quiero dar como... ¡No, pero sí hay escaleras! ¡Hay escaleras! ¿Hay escaleras? ¡Sí, hay escaleras! Tira de acrobacia. Menos uno en persona. ¡No, yo estoy ahí! Acrobacia, ¿verdad? ¡Un abrazo! Tira de acrobacia. Yo empiezo a aplaudir mientras veo cómo se tira y después te dice hay escaleras. Muy bien. ¡No, mi brazo! ¡Haga otra vez! ¡No, 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 ¡No! Tira de destreza, salvación de destreza para ver si esquivas a Alton. Chipi, chipi, chapa, chapa, bajo por las caderas. ¡Quince! ¡Bien, bien, bien, bien. ¡Un muy buen espectáculo! ¡Estás feliz! ¡Lo salvaste! ¡Sag, sa, 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 ¿Qué pasó? De eso. Sin embargo, Alton, tígame un D4. ¡Cuatro! Bien, caíste relativamente bien, aunque... Relativamente mal. También pisaste un gusano a buco. ¿Lo pisé? Sí, lo pisaste y lo mataste. Ahora debes tirarme una tirada de constitución, una salvación de constitución y supera 13. Salvación de constitución. Ok, va por ahí. Veinte. Ok. Lo aplasté y lo maté y se embarra ahí o es invisible o... sentí que lo aplasté. ¿Lo aplastaste? Ajá. ¿Veo su cadáver aplastado? Cuando ves el cadáver aplastado te llega esta imagen a la cabeza. Imagen. Se la mandó en privado. Vale. Ah, ok, ok. ¡Oh, rayos! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué viste? O sea, yo vi como una... como un demonio, una calavera, algo así. Una criatura rara cuando lo aplasté. Y si veo hacia el suelo lo veo ahí embarrado, ¿no? Ajá. Le caí encima. Sí, lo aplasté. Creo que viste lo mismo que describió Magnus. Sí, creo que tal vez sea como el creador o el que dejó estos gusanos aquí. Y quiero como investigar ese gusanito. A ver qué chivobas es. ¿El de acá? No, no, el que aplasté, el que hice ahí calabaza. Ok, pues ¿quieren investigación? Lo que quiero investigar es si es como el que nos habían dicho de gusano aguja o si es alguna otra criatura o sea, diferente, ¿no? Con lo que nos describieron de de las características del gusano aguja o si es algún otro. Y es esto menos uno, genial. Efectivamente, está muy embarrado. Efectivamente. Digo, huele muy dulce. Digo, huele dulce. ¿Alguien se quiere arriesgar a probarlo? ¿Hay algún conejo presente que lo puede probar? Dice que tiene 9 de vida los conejos. Y les voy a gritar a los que están arriba, les digo, oigan, pueden bajar, pero hay escaleras, no se avienten. Y me voy a hacer tantito para acá, no vaya a ser que a alguien se le ocurra. Digo, tengo una consulta. Sí. Por mi historia, sé si el olor del gusano aguja es peligroso o si solo cuando te pica o algo. Tírame historia. Bueno, ¿sabes que su olor es como su advertencia para que te alejes? Y sabes que si te llega a picar el gusano aguja, sí es muy mortífero. Ya. Les digo, cuidado con esos gusanos y le apunto con el que está acá en la pared que si los pican pueden ser muy peligroso. Muy pegriloso. Pero entonces el que yo aplasté es igual al que está ahí en la esquina o es diferente? Bueno, por lo que alcanzo a ver en tan barrado cuerpo. Lo que tienes a ver, o sea, por su percepción normal, sí es idéntico. Ah, es igualito. Ok. Pues les digo eso. Si tengan cuidado, creo que sí son los gusano aguja porque hay porque también Tonder había identificado este aroma dulce sin. A ver, un gusano este vellenoso lanza un aroma dulce y atractivo para dejar los enemigos. Esto se va a hacer no me arrastra. Eh, Magnus, el joven sin nombre, ¿van a bajar? Un trabajo. Sí, sí, sí. Fijándome bien en el suelo. Sí, el joven sin nombre habrá por el chat por si acaso, don Pepe. ¿Tú eres? el hijo. Ok, ok. Yo me alejo un poquito y les digo tengan cuidado, no sé quién aplastó ese pobre gusano. ¿Qué? Muy bien. Thunder, ¿tú vamos a empezar a investigar estas zonas de acá? Sí, me empecé a mover y voy a investigar esos lugares. Ok. ¿Tienen una salvación de destreza? ¿Todo? Uno. Espérame que tengo un rasgo para eso, entonces. Voy a superar por si acaso. Seis. Normal. 20 más. Debe superar seis. El joven sin nombre está preparado. Bien. Cuando estás por el radillo del ojo, sientes que te va a atacar un teniente de esto. Ok. Pero alcanzas a liberarte. Y ahora, pues, iré en mi iniciativa porque empezamos el combate. Yo, antes de eso, este, yo sé algo de la maldición que estuvo comentando Thunder. Algo me llegó con la imagen esa o no sé nada. Te llegó la imagen pero no alcanzas a describir cuál es la... No mames. No mames. Decimos dados. 17. Yo dije, pero si sacaste nueve. Pero ya vi por qué dijiste. Sí, pero claro, pero es que yo le sumo mi bono de competencia a mis iniciativas. ¿Cómo se hace eso? 20 más destreza. Más modificador de destreza. Ah, donde dice iniciativa. Al lado de la clase armadura, ¿verdad? Ajá, también, también. Ah, ya, entonces hay que sumarle dos. Tengo 16. Bárbaro. Acá, en donde están sus tres cabecitas, pongan sus iniciativas, por favor. Donde están nuestras tres cabecitas. ¿Cómo carajo hago eso? Ah, ya, ya, abajo donde están las tres, ya, ya, ya. Donde está el chat, en la parte de abajo a la derecha, salen como las burbujas del chat, y al lado salen como tres personitas. Una adelante y una a cada lado. Apretas ahí, y ahí tienes que apretar y escribir tu... para ponerte iniciativa. Ajá. Entonces, déjame pongo... ¿Qué? ¿No? Ahí sí. La cosa de la maldición es matar o hacer daño, hacer daño, ¿sí? No, matar. Matar, ok, después lastimar todo lo que quieras. ¿Qué es ese bicho? ¡Mátenlo! ¿Qué bicho? Le señaló el bicho. Entiendo que es bastante grande, ¿no? Ante ustedes está un guerrero cocuaracha. Tiene cara de... Recuerden que no hay que matar causas acá, chicos, ¿recuerden? ¿Por qué? ¿Por qué? Matar y te va a dar cuenta. ¡No mames! Matala, dale, por favor, matala. Los dos maos que de acá dicen que no hay que matar cosas. Le falta agregar su iniciativa. ¿Se lo puse? Ah, no, por teniendo. No, Magnus, Magnus. Sí, señor. Entonces podemos noquearla. Tienen que colocar su iniciativa. Ya la puse, nueve. No aparece, pero abajo. Mira, donde está, te aparece, no es cierto, el chat. Debajo de donde aparece enviar, te aparece la nubecita de conversación. Al lado te aparecen como tres personas. Perdón, no entendí eso. Yo decía, pues ya la puse. Ya, ya. Tónder, va a estar. Si quiere, intento dormir a la criatura. Ya se la puse a Tónder. Por supuesto. Podemos intentar como dejarla noqueada y en caso de que no, pues ya, la dormimos. Se pone muy loca. ¿Qué? Perdón, perdón, pregunta de novato en D&D, Calados y Dragones. Tengo entendido que uno puede hacer un ataque sin la intención de matar, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Eso era, gracias. Nada más, hacer daño contundante. Si usas una espada en vez de pegar con el fin, le pegas con un canto. Solamente creo que con un tercio o un cuarto que le pase daño real y el resto es daño para noque. Algo parecido con lo que hace el cachiporra, pero un poquito peor. Bueno, y no sé cómo Don Pepe lo tiene pensado, pero quería consultar eso. Ah, hay dos, hijo de puta, hay nada. Madres, hay tres. Madres. Ojalá y el cuatro. Duerme, duerme a unos. Duerme a algunos porque... Son sencillos de matar, muchachos. No se espanten. No hay que matarlo. Vas primero. Voy primero. Listo, este... ¿Hay forma de que haga daño no letal con el arco? Sí, pegándole con el arco. Pegándole con el arco podrías intentar hacerlo. O teniendo fechas contundantes de punta roma. ¿Tenías fechas de punta roma? No, tengo flechas normales. O sea, puedo observar... Puedo observar... Puedo observar lo que está haciendo Demon, como que le quiere pegar pero despacito, Master, o estoy papeando ahí moscas. Tú estás bajando, apenas. Ok, ok. El chichado no se quita más de la escalera. Ok, ok. Entonces, quiero... Bajé, miré y empezó a pegar como uno... No, ya... Ok, ok. Entonces, quiero acercarme... Quiero acercarme a este cucarachón de aquí. ¿Dónde está? Aquí. No hay cuadrícula, entonces supongo que me voy a mover como 5, 10, 15. Y voy a pegarle con el bastón que traigo. Voy a guardarme mi arco, saco el bastón y le voy a dar un bastonazo a este cucarachón. Muy bien. El bastonazo es para no matarlo, es nada más como para... para noquearlo. Le quiero dar como en la nuca, algo así, para que no se me muera. Sexto más 2. Estirada para ver si pega. 22. Ah, crítico. Muy bien. Crítico, crítico, pero sin querer matar. ¡Mátalo! Ok, este... tírame el daño... Críticamente inofensivo. Críticamente inofensivo. Tiro doble, ¿verdad? Doble dado. No, el dado que saques lo multiplicas por 2. Ah, ok, ok. El dado que saques por 2. Ok. Muy bien. Entonces, del dado... Solo el dado, ¿verdad? Master, ¿no es tirar dos dados? O sea, del mismo valor, dos de cuatro... No sé cómo manejen el crítico. Yo lo manejo... Este... El daño que... El daño... Ah, por 2. Por 2. Ah, ok. Entonces, ¿sería 8? Bien. Ok, le pego 8, le doy un bastonazo, le pego así como en la cabeza. Eh... ¿Le das? Así como que... ¡Uy! ¡Pum! O sea, el bunk, así. ¡Puing! Ay, no sé por qué me sacó, me desconectó. Ok. Ahí está, ahí está. Bueno, le doy el boing, y este... ¿Cómo lo veo? O sea, ¿le hizo algo de daño? ¿Bastante daño? ¿Poco daño? Le hizo bastante daño. Pero sigue parado, ¿no? Sigue de pie. Sí, sigue de pie. Ok, le doy el boing, boing, y le digo, ¡Ah, listo! Este... Pues, intentaré no matarlos, no sé qué vaya a pasar, así es que no quiero arriesgarme. Y listo, ahí me quedo. Yo estoy ahí. Ah... Joven sin nombre, te estamos esperando. Bien. Este... Tienes que bajar, hacia donde están ellos, por la terapia que se saca. Pero ahorita, si quieres hacerlo, tendrás que desaltar, porque están acaparando la escalera. No te recomiendo saltar, menos hacer un salto triple. Ni dejarte caer. ¿Con eso terminas tu turno, Alton? Sí, 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 termino. Ahí me quedo. Muy bien. Trevor, ¿es el turno? Ya. Eh... Voy a sacar mi bastón. Quiero... venir hacia acá. Y con la advertencia de la... De la maldición. Quiero como tratar de tomar el gusano con la punta del bastón. Y arrojárselo a este sujeto. No arrojar el bastón, sino como tomar el gusano y aventarlo. No sé si hay algo que pueda hacer. Ah, ok, ok, ok. Es un performance, así que tira un de 20 normal. Porque es como... Una acción. O sea, como que les trato de tirar el gusano. ¿Se entendió eso? ¿No es cierto? Sí. Sí, pero no... Es como una acción bono. Es como una acción, pero como... Se interpreta como... Estás picando al gusano y no estás resaltando ningún ataque. Tienes que hacer un performance así. Ok. O sea... Uy, nueve. El potito se te mueve. Lo agarras bien con el gusano. Sin embargo, ahora tienes un problema. Este no es un gusano aguja. Este es un gusano ardiente. ¿Qué pasa? Que el bastón empieza a chamuscar. No lo veo todo. Ya como me lo llevo. Como una paleta. Entonces les arrojo el bastón. No sé si puedo hacerlo. Puede, sin embargo, lo vas a tener que hacer con desventaja porque tu brazo está lastimado. Entonces... Ya. ¿Y ahí qué... Es lo que tengo que... Es una tirada de ataque, pero con destreza. Y entonces... Es más dos. Con desventaja. Con desventaja. ¿Puede ese? Bien. ¿Qué pasó? Tienes que tirar otro porque es con desventaja. No, es que le apreté la desventaja abajo. Si lo colocas encima te aparece que está borrado el trece. Y está el once más el dos. Ah, ok. Entonces es... Trece. Bien. No alcanzas a... Golpearlo. Sin embargo, el bastón, junto con el gusanito, está aquí. acusado por ser irresponsable y mi propio... Bueno, y para terminar mi turno les digo así como... Cuidado con el gusano a la gente que viene bajando. Oh, rayos, están lloviendo gusanos. Oterra, como le doy una... científicos, investigadores, soldados y incluso... Muy bien. Shadow. Eh... Sí, joven sin nombre, te escuchas como... si estuvieras en la radio. Yo también abrí las ventas y empecé a caer... A ver, shockeado. O sea que... Joven sin nombre. Hay puerto cucaracha de un monje, ¿eh? ¿Quién es el monje? Gracias, ¿eh? Eh... Joven sin nombre, tireme su iniciativa, por favor. Pero el clima no me ayudaba. Se estaba nublando de forma muy fea. Pronto los primeros truenos comenzaron. También abrí la... ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, ok. Es como los dejé de escuchar. Estamos concentrados. Muy bien. Seguimos en el turno de Shadow. Dale. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces lo que tenemos es uno, dos, tres, cuatro cucarachones. Bueno, entonces, no sé cómo, no sé cómo, a ver, no sé cómo señalar, pero este cucarachón no hago un pasito para acá para tener, ya sé, acá hay línea, no. Un pasito acá para tener línea y le hago un dormir. Ahí está cucarachón. Ahí está cucarachón. Cuando estás allí, me debes de tirar una tirada de destreza. Saludación de destreza. Dale. Ay, perdón. Perdón, Trevor. No era tiro y quería mostrar. Porque detrás de Trevor está un gusanito. No, no era eso. Uy, no. Recibes un tres de daño de veneno. Dale. Shadow. Dale. Bueno, igual. Uy. Está muerto, está vivo, ¿qué? ¿O solo me picó? Te picó. Bueno, me muevo. Una para que dijo, puta, deje de picarme y ahí le tiro como fútbol. Lo que quiero ver es si afecta a Aria o es una criatura. Verdad. ¿Qué es el de corto, Shadow? No te escuché. Me muevo acá para que deje de picarme a un hijo de puta y me voy a fijar si afecta un área o a una criatura. Un golpe que se encuentre en el ambiente. No, sí, puedo afectar a estos dos. A ver. Es más, voy a afectar a este y a este. A esos dos voy a afectar. Tiro los dados. Bueno, son cinco, siete. Estos son los niveles que duerme. Puta madre. Me equivoco, perdón. No sé cómo pones cinco, siete, dos, ocho. ¿Cómo pongo para repetirlo varias veces? ¿Cómo? Para repetir. Pícale varias veces al de ocho. Y ahí te lo empiezo a acumular. tres, cuatro, cinco, seis, duermo estos dos. Acá es, porque si lo hago acá también. ¿Quién es este rojo de acá? ¿Este quién es? Este es un gusano de arnío. Bueno, es un gusano que yo tomé con el bastón y lo tiré y tiré mi bastón. Y entonces está con el bastón ahí en el piso. Entonces afecto a estos tres, así. Son veinte pies. Ahí los duermo. Duermo exactamente veinticinco, treinta dos de golpe. Y si entra el gusano, también duermo. A este y a este? A ver. No te vi, no se te vi. Centro con juro acá y tiene veinte pies de radio. O sea que, o sea, a ver, lo centro en algún lugar lo suficientemente lejos para que no duerma esto, te das cuenta. A ver. A ver. Veinte. Se encuentra veinte o menos el punto que elija. Bueno, lo haría un poquito lejos. O sea, la idea es hacerlo a la distancia que no duerma al parque. Pero. Muy bien. Y duerme veinticinco niveles o veinticinco grados de golpe. Veinticinco niveles. ¿Ok? Sí. ¿Este se encuentra dormido? Bueno, ah, me desconectó, por eso no veo nada. Ajá. ¿Cuál estaba dormido? ¿Este se encuentra dormido? Este también se encuentra dormido. Éste. Está ahí moviendo. Éste. Sí. No se encuentra dormido. Y éste, misteriosamente, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Ves que no le afecta a tu magia? ¿No le afecta? No le afecta ese daño de sueño. Ok. O sea, duerme a los dos que están más lejitos. Ajá. Dale. A ver, ¿qué más hace? No, eso es nada más y y se duermen hasta que, bueno, que las peguen. Vale, exactamente. Este, bueno, eso dice lo mío. Muy bien. ¿Thunder? ¿Qué quiere hacer? Me dices qué tiradas y cómo. ¿Esto? Si lo alcanzas a hacer en un turno. Me gustaría, como yo tengo una cuerda del equipo básico de aventurero, me gustaría hacerla como la de un vaquero e intentar amarrar a este tipo como si fuera una vaca. ¿Al que tienes enfrente? ¿O al que tienes más atrás? No, el que tengo enfrente. Ok. ¿Lo quieres amarrar? ¿Tienes que tirar un performance? ¿O un juego de manos? Aperto. Voy por el juego de manos. Y siete. Bien. Lo lazas y ves que lo tienes amarrado del cuello. Ok. Listo. Lo lo jalo hacia el piso. Ok. Vas a y ya con eso sería acción, ¿no? Eso sería acción, sí, porque lo marraste. Tienes todavía para moverte que no va que pues como lo tienes amarrado no va a generar ataque de oportunidad. Ah, súper. No va a gastar algo pero entonces retrocedo hacia esta distancia. Sin perder de la... Espérame, espérame, espérame. Justamente cuando fadas por ahí... No hay nada mejor que en un combate meterse más adentro del dungeon. Seguramente solo el combate está ahí. Por supuesto. Para que no te fijas no te fijas y había un gusano aguja por ahí. Tienes que tirar salvación y destreza para que no te pigue. Ok, déjame una cosa. Obvio una cosa por las dudas. ¿Qué es salvación? Me voy a superar 15. Sí. No tan rápido. No, no tan rápido porque tengo juego de pieza afortunado. Ok. Me permite sumarle un D4 a esa tirada. Ok. Debe sacar dos. Ah, no puede ser. No, yo te estoy diciendo debe sacar dos. Es lo doble. Es un 50-50. Tú mismo vistes. Aquí no hay trampa. No hay nada. Ok. Solo sufres un 3 de daño de envenenamiento. Ok. Estoy, turno. Te moviste un poquito más por acá. O sea, sí te alcanzaste a mover pero te alcanzó a picar. Termina tu turno. Termina tu turno. Muy bien. Sigue el joven sin nombre aunque yo lo puse de monje. Ah, sí, no. Sigue el joven sin nombre. Perdón. Nada. Pau. Sí, sí. Perdón. Es que no lo vi hace rato. Pensé que iba primero yo. Sí, ahí. Perdón. No, 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 no. Así les hago les quito las skills. Puro KS. Muy bien. Joven sin nombre. Sí. Sí. Es tu turno. Como mi acción me transformo parcialmente mis extremidades de por el dote de sangre de dragón las transformo al de dragón verde para obtener la resistencia del daño de veneno. Qué bueno. Y como mi acción adicional voy a atacar. bien. ¿A quién quieres atacar? Y debes moverte porque estás en la escalera. Ok. ¿Aquí? Uy, espérate. justo, no, 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 no. Cuando pasas por aquí te recargas sobre la pared y no vistes que tenías el gusano ardiente. Bueno, pues voy a agarrar una de mis reacciones para darle un golpe. No, tienes que primero hacer una destreza de una salvación de destreza de de catorce. Siete. Uf. No la pasas. No la pasas. Recibes dos puntos de daño de fuego. Bueno, como mi como mi raza principal me da resistencia al fuego solamente me llevé uno de daño al fuego. Ok. Voy a agarrar una de mis reacciones para darle un golpe. Yo alcanzo a ver eso del fuego. ¿Ves como que se le prende su su túnica? Y como que no se asusta ni nada. Siete. O sea, ¿qué veo yo cuando él se prende? Dices jajaja es tan edgy que no le interesa que esté prendido. Ok. no le das el gusanito. Pero yo tengo un más cuatro en destreza. Agrégaselo pues se lo puedes agregar directamente abajo donde te aparece el menos cero más me colocas ahí cuanto es para tirar el dado. Bueno, bueno, bueno. Nada, bueno, error mío. En el próximo turno no lo hago. Así que hagamos de que fallo. ¿Está bien? ¿Termina ese turno? Como me hacía adicional voy a atacar. ¿Por qué 6 de 2 de 20? De primer lugar yo puedo hacer dos ataques por normal y por el dote de maestras demaciales cuando es mi acción adicional puedo hacer cuatro ataques adicionales. Ok, sí, pero ¿por qué 6 de 2 de 20? Pero le acabo de explicar. No, 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 sí, pero eso no resuelve la pregunta ¿por qué 6 de 2 de 20? 6 de 2 de 20 deberías haber hecho solamente 2. Pero Master explicando de normal yo hago dos ataques pero utilice fue mi acción adicional para atacar y cuando yo ataco por acción adicional por el dote de maestros de artes marciales tercera variante puedo hacer cuatro ataques adicionales. ¿Qué? ¿Cuál de esos ataques di? ¿Dote de maestros marciales? ¿Cuál es ese? A ver, ¿me checaen? Combrio. Eso es como de Pathfinder. Ajá, me sonó pues también. ¡Dayos! ¡Dayos! ¿Se me escucha bien, amor? Sí, señor. Sí, mejor. Sí, ahora sí, antes era como que estuvieras en la radio. Hola. Ok. Pero es que acá me sale como que sacaste 80 en todos los ataques. No, pero prácticamente tú pones encima el cursor y se puede ver el resultado. de tus ataques solamente lograste darle en tres ocasiones. Así que lánzame tu daño. ¿A qué le di? ¿Fue a un gusano o a quién más? Pues estás junto a un gusano. Ah, bueno, 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 ya, ya, ya. Tres, cuatro. Sí, ¿por qué ataca seis veces? Es un monje. Escombrío. A nivel uno. Es súper Goku. Tal vez. Nunca había escuchado el dote, la verdad. En realidad son seis enanos unos sobre otros y que por eso tienen seis ataques. Tiene seis manos. Hace sentido. Con seis kobolds. Real, y tiene inmunidad. Tiene inmunidad. Mándame el dote, por favor, para checarlo. Porque yo le mandé toda la construcción de mi personaje por privado, Más. Ah, ok, déjame checarlo. Es así me, tengo que checar eso. Sí, es que normalmente a niveles pequeñitos los jugadores no están tan OP. O sea, a lo mejor si tienes un punto de más, porque tienes un key, una cosa así, pero seis sí está un poquito como de, pero hombre, si haces tu personaje y es hombrío y te lo aceptó el máster, pues yo por mí no hay peces. Entre más mates, mejor. Bueno, pues, me disculpo por enviar un personaje tan OP, me escucho de antemano. No, ¿te acuerdas? Tengo que yo traer. No sé, no sé, no sé. porque es de papá inés. Pero estamos a nivel uno, ¿no? Sí. Es que es uno, pero eso se me hacía raro. Pero los monjes tienen que ir a nivel dos, ¿no? No, 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 no. Esta clase de monje es completamente distinta. Esta es la que estás utilizando, ¿verdad? O sea, es hombrío. Prácticamente la clase de MASH es diferente. Esta es un monje, pero más cabrón. MASH Master tercera variante. Sí, ese es el lote. Ok, deja de checar. Ya lo verifico. Estoy en eso, permíteme. Bueno, aunque también me falta daño en la tirada, pero mi error. no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No sé qué está pasando. Lo cuestiono. Bueno, es que el máster está leyendo uno de los botes que tiene mi personaje. Es el detalle. Sí. Otienes reacción. Cada vez que una criatura en tu alcance realiza un apetito cuerpo a cuerpo, cuerpo, cuerpo. Puedes hacer una reacción si eres un apetito cuerpo a cuerpo. Sí, un ataque de oportunidad de verdad. Dos de seis en lugar de daño. Este cambia tres de seis en el cinco. ¿Cómo reacción puede realizar un ataque de oportunidad? Pon un golpe desarmado con una criatura que se ponga a tu alcance. Esa era, pues, habilitaría modificado a las tiradas de ataque y daño. Cuando tienes éxito en tiradas de salvación, el destes es el que... Pero... Más terro. ¿Tú tienes que hacer un golpe desarmado con adicionar más cuatro? Este... Te equivocaste. No es que hagas más cuatro de... Golpe. No haces cuatro golpes. Sino que aumentas un de cuatro. Ajá, justo. Justo te iba a decir eso. No es que haces cuatro... No es que haces seis ataques. Sino que solamente es un dado de cuatro. Tiene más sentido. Insisto en los enanos. Sí, porque dice... You can use your bonus action to make one additional unarmed strike. O sea, un ataque adicional que es un más cuatro. O sea, un de cuatro. Como... Tener más de asma, básicamente. ¿Cómo? Como experto en armas de asma. Ándale. Hace otro ataque. Ha sido otro ataque. Y ese ataque es un de cuatro. Y decir, ok. Claro. Como... Yo también tengo una habilidad, sí. Oponente predilecto. Pero se me olvidó usar. Ándale. Ándale. Aquí está la traducción. Para que no veas que... Ah, ya te aseguro. O sea, para atacar seis veces tienes que ser samurái con monje nivel 15. No, no es por no creerte, pero... Sí... Este... Estaba extrope. No, estabas extrope con esa cosa. Iba a ser nuestro MVP de todas las noches. Todos atrás de él. Me pegué ahí. Exacto. Y ya estaba con nosotros barriendo. En el piso. Recogiendo ahí lo... A ver qué dejaron. Así que solamente puedes hacer... Un segundo ataque. Y le agregas un dado de cuatro a la primera de ataque. Entonces, ¿qué sigue? Porque ya menos se va el máster. Pues... Haz tu ataque. Haz un de cuatro nomás. Me faltaba. No, bueno. No sé, yo sí te escuché. Joven, ¿sígues ahí? Sí, 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 sí. Te veo aquí. Hey, dale, dale. Tira tu dado de 20 para ver si pega. Ah, sí. Agrégale el de cuatro. Uno, doce. No pega. Espera, 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 espera. ¿Cómo que no pegó? No, no pega. Pero yo puedo agregar... Pero más mi destreza. Más el más do que me da el dote. Sí, agrégame todos los... Me agrega mi sabiduría que tengo un más cuatro en sabiduría. ¿Me vas a decir a mí que ese golpe no dio? Joven, agrégame tus... Agrégame tus bonos de ataque. Si no, así, solamente es un doce. Chicos, acuérdense que hay que ayudarle al máster. O sea, el máster no puede solo. O sea, tratemos de poner todos nuestros... En nuestra tirada todos los puntos que tengamos de nuestro librito. Doce, trece, trece... Para darle el total, porque así apresuramos el combate. Porque si no, ya llevamos cuatro o cinco minutos enclavados en una cosa, chicos. Entonces, también hay que ayudarnos nosotros. Hay que ayudarle al máster en eso. Entonces, ahí, joven, agrégale tus dotes y lo que tengas y dale el número. Llevas dos en total. ¿Cuánto te falta de sumarlo? Un diez. ¿De dónde sacas tu diez? El dote me da un más dos al ataque y daño. Y puedo agregar mi modificador de sabiduría al ataque y daño. Y tengo un más cuatro en destreza. Y mi sabiduría es un más cuatro. ¿Cómo? ¿Por qué pega con sabiduría, perdón? Porque el mismo dote me deja la habilidad. Yo puedo utilizar... Ok, ya es 21.2. ¿Qué hacemos? Vos y sos monjes pegas o con sabiduría o con destreza, ¿no? Con las dos cosas juntas. Sí, no. No puedes pegar con las dos. No. La defensa sí es con las dos. Con sabiduría y con... Y con... Con sabiduría y con destreza. Pero atacar o elegir sabiduría, o elegir destreza, o... O sabiduría. Sí que... Para el ataque no se usan dos características, solamente para la defensa. Ahí lo dice claramente de que puedo utilizar y agregar mi sabiduría al ataque y daño. Máster, continuemos. Denle el 21 y llevámonos para adelante. Si no, nos vamos a quedar aquí todos. Y después te vas con él a reunirte y pues se ponen de acuerdo con sus... Con su regla. No pasa nada. El chiste es que venimos aquí a divertirnos. O sea, si le pega... Ok, tienes el 21. Lo matas así de un golpe. Y pues... Tírame la tirada de constitución. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Terminando. Ok. Pasa, sin problema. ¿Estás bien? ¿Termina su turno? No, no lo escuché No, es que Trevor puso Estos han sido los 6 segundos más largos De mi vida El tiempo es relativo Correcto Bueno, entonces, ¿quién va? Muy bien Sigues tomando Ok, yo sí alcanzo a ver Cuando como que pinchan algo Como que levantan los pies, ¿verdad? Ajá Ok, entonces, ¿es una escalera De marinero? ¿O es una escalera normal? De tiki 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 Es una escalera De tiki 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 Normal Ok, yo decido no pesar el suelo Y me acerco lo más posible a no pisar el suelo Para no caer en una de sus babosadas Y desde allí hago lo de siempre Hago el piu, piu, piu O sea, el magic mismo ¿A quién se lo das? Este Pues al primero que tengas de frente Este ¿Tienes un pequeño insecto aquí? ¿O al primero? A ese, a ese, a ese, a ese, a ese Muy bien, tírame tu Tira de dueño Allá va Es que siempre tiro en el 10, 10 millón Perdón, soy un buey Ahí voy Pero el magic missile es instantáneo ¿No, Master? No 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 hago daño, ¿no? Correcto Ok Ahí va el primero Son Eh, todavía no hemos subido de nivel, ¿verdad? ¿Seguimos el nivel 1? Sí Ok Ahí va Uno, dos, tres No, mejor Puse parado Ahí va el primero Eh 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 Ok Todos al mismo, todos al mismo Es el mismo, nueve, bien ¿Qué es este? Ahí no sé cómo pinguear Ahí está Clic derecho y ping location Obrigado Y ya, pues No, no me bajo Porque como no quiero pisar algo más Que este Como los demás veo que pisan Y se prenden de fuego O como que Saludo Como que batallan ahí para caminar Mejor me quedo ahí en el escaloncito Y hago Piu, piu, piu Y ya termino mi turno Bien Sigue el turno de las cucarachas Es el que está ¿Atacaste, Magnus? Se va a mover hacia acá Y te va a intentar Atacar Alto Y a favor Dieciocho Y a favor Salió 10, salió Y a favor Y a favor Que te da ¿Eh? Si No, yo he ido a la reunión Ah, ¿esos me están pegando a mí? Sí, el que tienes detrás te pegó Ah, perdón, perdón Sí, sí, pega Cinco puntitos de daño Ok Yo le digo, ¡ah, hijo! Esa cosa pega fuerte Yo le digo, tranquilo que si te matas Se va a hacer daño Lo vuelto a ver y digo Es lo vuelto, también les afecta a ellos Ah, ok O sea, se va a ir con vos, no te preocupes Muy bien Ya pasó el turno de él Sigue el turno de él Que vienes enfrente de ti, Alton Él se va a mover Para intentar atacar a Sander Ese no estaba amarrado No lo tenía amarrado Ah, sí, cierto Tiene que hacer una tirada de Sander, ¿es tirada de destreza para desatarse? ¿O tirada de fuerza? Porque lo hablaste bien Sander, está muteado por si acaso Tienes el micrófono silencio Ah, gracias Yo diría que como tiene que, como intenta desatarse Yo diría que es de fuerza Pero queda tu criterio, si es fuerza o destreza Yo diría que fuerza Porque tendrías como que jalar para desatarte De como que, de esa, hacer una presión ¿Cuándo tendría que pasar? ¿Es más de tu alma de fuerza? Si quieres hacemos una enfrentada Mi estrés a ver su fuerza Para hacerlo simple Si quieres 20 más 2 8 No creo que se desata el cabrón Él tiene solamente un de 20 Siete, no se desata Qué bonito Muy bien Muy bien ¿Alguien habla con los bichos? No No hay druida No hay druida ¿Qué tal si hablan común? Y no hemos intentado hablar Nada más les empezamos a pegar O sea, destruye La gente venía a darles la bienvenida Y regalarnos comida Y objetos mágicos Y empezó Venimos 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 en paz Y, órale Venimos a estar en libertad Somos un comando estadounidense Nosotros ¿Dónde está el petróleo? Eso El petróleo, bicho ¿Dónde está el petróleo? Shadow Shadow ¿Tu conjuro De sueño? Sí ¿Qué pasa conmigo? Perdón que se me olvide Este ¿Qué pasa? ¿Tiene alguna ¿Quién para que se despierta? Sí ¿Que se despierte? ¿No algo? Sí A ver, Leo Un segundo Sin mal recuerdo Creo que dura Creo que dura un minuto ¿Cuánto dura? Un minuto Sí, un minuto ¿Dormir un minuto? Un minuto Un minuto Al minuto Al minuto son 20 rounds O sea No No son 10 Son 10 segundos No Ah, son 10 segundos Me equivoqué el juego Sí Bueno, son 10 rounds igual No, no 10 turnos No 10 segundos 10 turnos 10 turnos No 10 segundos No Es un minuto Es un minuto Ok, entonces A menos que le golpen Ok, entonces Como estos dos están dormidos Vuelvemos con Alton Ok Unos 15 minutos más Y terminamos Ok Yo Ahí Ahí todavía alcanzo a este Que está amarrado ¿Verdad? Sí De casualidad De casualidad Tengo ventaja Si le quiero pegar Para acabar De dormirlo De Dormirlo con golpes Ah, con tu bastón Sí, sí puedes Ajá Ok Le voy a intentar otra vez pegar Eh Sí, gano ventaja Porque está amarrado O pego normal Ganas ventaja Ok De Dos buenos points Ok, ok Se los voy a sumar de una vez todo Eh Pues Levanto mi bastón Tiento que me pegue el otro No le hago mucho caso Levanto mi bastón Y le voy a intentar pegar Con jugosos 8 No pega, ¿verdad? No Su Armor Class es de 9 Ok Se está revolviendo tanto Que Oh Quédate quieta Cosa Y Este Pues ya No hago nada más Nada más les digo Ah No 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 se queda quieta Y termina mi turno Muy bien Tremor Basto Ya Yo Me voy a poner La camiseta por el equipo Y Con cuidado Voy a caminar Hasta acá Por eso dije Con cuidado Con cuidado Un rango No Tranquilo Los bichos ya están Telefonados Donde están Ya no se cambian Ah Pero es que yo no sé Si los he visto todos o no Por eso Ok ¿Te puedo decir? Todavía no los has visto todos Y voy Claro Y voy a utilizar Mi Aliento de dragón Con los dos Que tengo en frente Quiero tratar de posicionarme De tal forma De pegarse A los dos Que están dormidos Este está dormido Los dos están dormidos Los dos están dormidos Están dormidos Si Si los atacan Van a volver a Ah no Se van a despertar Ah y entonces Entonces Yo veo que Trevor Está haciendo eso Y le digo No Trevor no A esto A esto No hay nada importante No hay nada importante En esta zona Espera para acá Que este bicho sea de fuego No significa que lo vayas a curar O lo vayas a multiplicar Cuando lo ataque No no Yo no tengo fuego Tengo Mi aliento es de Hielo Ah Eh Bueno Creo que Creo que era hielo No me acuerdo Soy dragón blanco Soy dragón blanco Ya Entonces Eh Con mi arco Bueno Sé que con desventaja Porque tengo mi herido Quiero dispararle a este Debería marcarme un TP Ahora Ok Esa sería tu opción Ay perdón No sé Estaría mal Tírame tu ataque Ya El ataque Perdón Como era Lo que salga Con lo cierto En el inventario Vas a tirar La misma flecha ¿Verdad? Sí Sí una flecha Ok Es tu ataque El de 20 Más tu tirada Más tu Repicción de estrella Más destreza ya Entonces Eh Lo tiro en desventaja Pero si lo Le disparo por la espalda No No Tú no tienes No tienes desventaja En tiradas de ataque Pero No puedes realizar Acciones extras Por tu Por tu Mano lastimada Ah Ok Ya 13 13 Bien le das Bueno ya no importa Ya no fue Pero se volvió a decir Que no era letal Y ahora tiro El daño Que el daño es Se muere Se mueren los dos Ah Dame un momentito Tengo que entender Ah ¿Por qué no aparecen El daño? ¿Dónde está? Acá está En acción Perdón Que está En otro lado Es un De Ay mira Tenía más cuatro Y no sabía Un de seis Más dos No Cerré el juego Perdón 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 Un de seis Más dos Ahí sí Ya Cinco Uh Uh Ok Cuando hace eso Se retuerce del dolor Pero sigue vivo Ya Eh Me vieron cuando me moví antes O no Que parece que se me había desconectado Entonces no quiero Como ser injusto Que me habían desplazado hasta acá Pero parece que se había Desconectado Ah Ok No Sí Te moviste Lo que pasa es que ahora Me aparece acá El otro Al que le disparé Por eso tengo la duda Ya no me aparece detrás de Alton No Ahí sigue Detrás mío Ah Y entonces Bueno Yo estoy viendo mal entonces el mapa No sé qué pasó Pero eso Y ahí termina mi turno Mientras Reparo esto Que no sé qué pasó Vale Vale Hago mi cola ¿Te pensaste cuando llegue Tiro un no shadow? Sí ¿Dónde estoy yo? ¿Y eso? ¿Te toca a mi verdad? ¡No te toca! A ese Está vivo Está muerto ¿En qué estado está ese? ¿El que está acá? Ese Está amarrado Como si fuera una vaca Pero está muy golpeado A ver Está muy golpeado shadow Ya se ve Ya más para allá Que para acá Está más golpeado El que tienes enfrente Tiene que tocar Este Y de los de espiar ¿Es que está despierto? Está acá Sí, está despierto ¿Están despiertos? Los que están junto a Alton Sí Los que están dormidos A nosotros Tienes un gusano atrás Es lo que sabes Es lo que sabes Ok Entonces Voy a pensar esta maniobra ¿Qué es? Moverme acá Como para que ataquen al elfo O este otro O este otro Si el gusano se mueve Y a este De acá Le tiro Incontrolable Risa de talla Lo que hace Risa terrible Horrible de talla Perdón Esa es la versión De 3.5 Lo que hace este conjuro Que básicamente No es un parálisis Pero por ahí anda Dice que todo se lo considera gracioso Se pone a llorar de risa Cae tumbado Quedando incapacitado Sin poder Ponerles en pie Debe recuperar Una tirada de salvación Contra sabiduría Para evitar el conjuro En cada uno de sus turnos Cuando reciba O A ver Al principio O cada vez que reciba Año Tiene que volver a hacer una tirada Dura tanto como Concentración Y como rompe la concentración En mantener el conjuro Un minuto Tirada de salvación Contra sabiduría Un ataque mágico Necesito saber esas cositas Ok Mi ataque mágico Es de 5 Y tra Es de 15 Pero si fuera Mi chico Sabiduría 15 O sea que tengo que O sea que él tiene que Tirar una tirada de risa Sabiduría 15 Si no cae en el suelo Pidiéndose Y llorando De alegría Ok Uy no Se parte Dices No lo oyes reír Pero está Así en el piso Así como Golpeándola Así Y digo Ay chicos Chicos No se caigan en el semis Ya está Ya está Ya está Ya está Maten a los bichitos Los chiquititos Y ya los grandes Tienen que arreglar Bien Y le empiezo con todo un chiste Que vendría a ser más o menos La mantención del conjuro Muy bien Dura un minuto ¿Verdad? No Dura la concentración Y cuando rompo la concentración Aparte duro un minuto Ah ok ok Ya Después de que termine la concentración Un minuto también Sí Ok bien ¿Algo más Shadow? Si me queda movimiento Hago algo muy valiente Que es por el vaga Bien ¿Dónde? Voy a intentar una combinación ¿Qué estamos haciendo aquí? Voy a intentar huir Muy bien ¿Te acuerdas que tienes? Tenemos que buscar Un gusano aguja No tengo por qué No tengo por qué hacer nada Porque casteo sobre mí mismo Caída de pluma Que tiene duración de un minuto Ajá Y voy a usar Eh Salto del conejo Eh Que tengo como 10 10 pies Puedo saltar 10 pies Sin hacer Ataques Sin generar ataques de oportunidad Para intentar irme moviendo Hacia la salida ¿Hacia acá? Ajá O sea Salto y calgo despacio Voy a intentar no No aplastar nada En el camino Bien Voy a poner aquí esto ¿Tes pies por aquí? Por aquí Por acá Por ahí Por ahí Por ahí ¿Puedes hacer ahí? Dale Ahí justo Del lado Hay un gusano Así te ataca A vos Y evitas el ataque A nosotros No te entendí A ver Si vos te pones ahí Al lado Tienes un gusano Y te va a atacar Hay que me ataque Y si te pones ahí Te van a atacar Pero no creo Que los ataquen Porque no están En la iniciativa ¿O no? Los gusanos No nos han atacado No Nosotros Nos hemos pisado Nos hemos pisado Sí Nosotros O se han acercado Demasiado a ellos Por lo tanto Dale Como mecanismo De defensa Han intentado Salto Y como caigo despacio Intento no caer Sobre nada Así que es como ¿Cómo se me figura? ¿A dónde eres? Como cuando Luigi Salta Así que Ahí caigo Eso fue acciones Entonces El resto De mi movimiento Son por ahí 30 Lo hago para Juntarme con Magnus Y que pase Lo que tenga Que pasar Muy bien A especial Sin problema Llegas Super Y le digo A Magnus Vámonos De aquí No hay nada Que valga la pena Muy bien Este Terminas ahí Tu turno ¿Verdad? Si no se me escuchó Turno Terminas ahí Tu turno ¿Verdad? Sí Termino mi turno Muy bien Pues Ya pasaron los 15 minutos Ya no puedo dar más tiempo Tengo que hacer mis cosas Disculpen No, está bien Está bien Nos estamos viendo Por favor Y perdone No, está todo Está bien No hay problema No hay problema No te preocupes Está bien Avisaste que va a terminar antes Y terminamos Pasada la hora Así que Muchas gracias a ti Espero que puedas terminar Con tu Estudidad de la universidad Sí, muchas gracias Y disculpen Nos vemos Nos vemos el próximo martes Que estén todos muy bien Bye bye Igual